Mami que tu quieres, aquí llego tu tiburón Aquí llego tu tiburón, tiburón, tiburón Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite, si Dios lo permite Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite, si Dios lo permite DJ Tibura Perreguito, 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 perreguito Antes tú me pichabas, ahora yo picheo Antes tú no querías, ahora yo no quiero Antes tú me pichabas, ahora yo picheo Antes tú no querías, ahora yo no quiero La papá me miró y la miré, sonrió y le sonreí y yo la invité a bailar y ella me dijo que sí, yo la tomé de la mano y me la llevé a la pista. Y allí fue que me di cuenta, que ella era tan bonita. Háblame de ti, como tú estás, quisiera verte, en una foto te vi y me dieron ganas de comerte. Sé que al igual que yo, en el amor no he tenido suerte, pero me matan las ganas de verte. Curiosidad, me matan la guapa, no te quiero tener, no lo dime cuando. Es que tú y yo muy bien sabemos que es diferente cuando nos comemos. Ella es curiosa, una nena estudiosa, a la otra ya la tiene curiosa, a la mañana ya la pierna espumosa, yo le vuelvo y se la dejo jugosa. La esposa, yo le recato y le pongo la esposa. Marihuana después, ella no quiere rosas. Si no se lo hago, le acaban ni en la carruza. Te ves hermosa. La esposa, a mi medio convierto, pero de que gente. Yo sé que eres diferente. Yo sé que soy pediente. No tiene antecedentes. Yo estoy caliente. Pero mi mirada no mete. Yo me siento caliente. Y yo sigo aquí. Tú siempre pasas por mi mente. Hablarte no me atreví. Sé que conmigo no puedo en verte. Se dice por ahí. Es lo que nos mata. Te hace más fuerte. Te hace más fuerte. Te hace más fuerte. Mi medio convierto. Le recato, me siento caliente. Me siento caliente. Es lo que nos mata. Te hace más fuerte. Bebé, ¿qué pasa? Que son tus ganas de pelear? Ya que me empiezo a enamorar. Y tú ya quieres terminar. ¡Tiburón! ¿Cómo te llamas? Le monde te va en el infierno Si te crees, no te sabrías nunca Me gustaría te pester, pero no es mi delirio Tu te haces los rumoros que tu me ha habido en tu libro Oh yeah, tu solita te vantas Pensando que tengo que tener más Y que me la paso de fiesta Oh, tata, no hay como tata No soy tuña, tata, tata En tata, baby, tú te traves Apágale, bebé, esto no lleva nada Eso es pelear, no me gusta nada Si quieres, mándame location pa' la mierda Y si me pierdo por la ruta, tú me la das Si te quiero, díte, ahora Soy sincero y no lo hagas Ven a ver que no suena, ahora Estoy yo aquí, ven y otra vez Si ni te doy, ya te olvides Peleándome por TVT Deja la película, bebé Exhala, la voy por tu mente Si para mí, si para mí, si para mí, si para mí Si para mí, si para mí, si para mí, si para mí Oh, Gacha Ya para mí, Gacha Si para cá, Gacha Oh, Gacha, la bebé, si es tú Oh, Gacha Tu solita te vas Deja no querte, no vete, no vete Y que me la paso en fiesta Se invitan los labios en este horario Quieren que las busquen las Lambo Esta noche coronamos Dale, para terminar lo que pensamos Báil en la morena, báil en la morena Báil en la morena, báil en la morena Una dona así me hacía falta Que me tiran mojando por su falda Se ve que no es santa Es como yo que le gusta la balda Dale, baby, no sea mala Para lo verde, que eso me encanta Dame una, una florita Quiero una mamacita Cuando chingamos, venita, nunca te quita Muevete, se purita, no viste como Anita Quiero más niña, niña, ya, ya Dame tequila, no quiero vaina Báil, dale, subo la mini, ya, ya Tráeme bebida, no quiero agua Quiero más niña, niña, ya, ya Dame tequila, no quiero vaina Báil, dale, subo la mini, ya, ya Tráeme bebida, no quiero agua Friki, friquitona Tú eres una chapichipadora Ella bella que encima, pero no se enamora Mami, chingano, hay que darte un hito Mami, chingano, hay que darte iguala Ella me dice, vente pa' que y me la saca Las cosas que irán huaca, huaca Ella tiene culo bello pa' la fraca La baby, fraca Pero manina, niña, ya, ya Dame tequila, no quiero vaina Báil, dale, subo la mini, ya, ya Tráeme bebida, no quiero agua Pero manina, niña, ya, ya Dame tequila, no quiero vaina Se invitan los labios en este horario Quiere que la busque la Lambo Esta noche coronamos Dale, para terminar lo que estás haciendo Báil la morena, báil la morena Báil la morena, báil la morena Una dona sí me hacía falta Que me quiera, me manda por su falda Se ve que no es santa Es como yo que le gusta la balda Dale baby, no sea mama Para revuerte que eso me encanta Dame una cosita, dame una, una cosita, quiero una mamacita Aquí en la vi, veniendo solita, se ve más bonita Ahora que no está con ese mal, que la felicidad como ropa se la quita Que yo siempre estaba cuando tú no estabas, fue tan todo lo que ya no me mataba Poco a poco ya no te necesitaba, y yo sonreía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud, pero en esta relación hice más que tú Y en un estado de donde decirte Yo cambié, me toca ella, party una botella Hasta el maltrato se puso bella, a la culatra y no te quiere ella Yo cambié, me toca ella, party una botella Hasta el maltrato se puso bella, pero tú la que no te quita Ahora quiere que la grabe, así la mierda se le cene en él Pero no le gusta seguir patrón, ella es patrón Se te fue la dulcecita, busca la floma, ¿por qué? Porque tú no le pones, party party, party Se matan, no le pones, como Kelly y Mari Te dejaron un ato, ay, ay, ay Siempre sigue tirando y no cae, ay, ay Cumplirte el contrato, yo puse lo que fue el trampa Ya le gusta el maltrato, pero en el título es trampa Le disto la acta, viene su wife, soy su wife Te despertara y pa' ver, trazo un mali, pa' joder, trazo un mali Pa' de party and party, sé que esta tanda la queda con botella y mari Me dejaron un ato, ay, 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 dedicando a ti, decí así Yo siempre digo que te iba a llorar, tú le llevas cara que te iba a esperar Tú te pensaste que tú me tenías, pero nunca me tuviste, soy la Rosalía Si llevo tantas cadenas, no pa' que nadie me amarre No deja que nadie a mi escuela me desgarre Tú estás jugando con las jugadoras, las que quiso fuerte, las matadoras Ahora tú cambió, te toca a ella, mari, botella No te animaste, tú se puso bella, ahora tú la crees y más te quiere ella Y ahora cuando cambió, te toca a ella, mari, botella No se hace más trato, se puso bella, ahora tú la quieres y no te crees Todo empezó con el bloqueo de buceán, por más que tú la llaves, tampoco va con tu suena Ella está solo de tumba, tú te dejo más, tú te dejo más Tú eres tú porque sus lágrimas no valoraste Hasta tu madre dice que no la cuidaste Y todas son te doyas por lo más que no trataste Y si te ve la calle segura, que esa te leo la joyita de pendeja Ahora tú eres súper nuevo Caíste en un agua en la fiesta, borracho Pero es el tú y a todos los cachos Y ya sabemos que tú guardas más limpio Con la vela, tú se paga porque firmo el partido El partido cambió, un tino 360 Se acuso más rica y está puesta pa' la vuelta No quieres saber de ti, te mando pa' la cuenta El carajo, brother, calma, te pasó la cuenta Que ahora una rueda y nos vemos en la calle Que se canso y ya no quiero un toro con nadie Te coge el gusto y ya no vayas en la pared Ahora está difícil de nuevo que la jale Ahora ella quiere carretera y ahora más cara de soltera Baby, fúmala la ochentera y de la tremenda loquera Cuando coge la borratera le da cuno y se padea Pa' ir a una olla que era, bueno, no sabemos siempre Pero ya, 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 ya Pa' para tu canción Y tu cabella Y tu cabella Carryando y tu botella Y tu cabella Y tu cabella Y jure Si hay rumba no quiero más expired Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuáles están? Que yo me activo Dime que es lo que es que tú quieres conmigo Que suena el tempo Bien agresivo, pero te advierto que dejé el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca no quieres parar Se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivoca Lo que tú me digas, I'm hobby Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el mother Toby De pasajeros que yo conduzco Comiéndome un vasito maluco Mándame el pin de tu corazón que yo lo busco Se te nota, mamas, mamasota Como lo mueve esa muchachota Maneja que se empalaga, sacude, que se empelota Y es que yo lo sé, bebé, sé Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas Y me pones a temblar Si te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofocas Mi manera de te riar Stop ahí, no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vaya Te me puedes pegar Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo has visto muchas veces Por más que disimules ya lo sé Se, 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 se te nota Que quieres de mi boca Cuida que si te toca No quieres parar Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofocas Me mandes la raya Me mandes la raya Me mandes la raya Me mandes la calle Yo sé que me mandes la raya Te avo que no me mandes la raya Podrás de que ir alaidido Podrás de que ir alaidido Soiche de maotics Yo cara que bailando Ahí cada vez Tú lo amenas lenta Y os cuento ¡Suscríbete al canal! 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 Con la mano arriba grita Así es que mi corillo grita Pues ahora tú, mami, dile Tú eres la que manda, dile Yo hice todo pa' ti, grita ¿Dónde están las mujeres? Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quieren saber de compromiso Y que se muere cada vez que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo Está puesta pa' romper la carretera Y ahora más que está de moda está soltera Se va pa' la calle en busca de un jangueo Donde ponga música y ajuca y boteo Se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amores y está puesta pa'l perreo Ella llegó depresiva pero le pusieron tu usa Ay, se sortió y se desabó, tonó la blusa Se le pegó a la juca y de la botella abusa Dice que se bebe y pone ese cabrón de excusa Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quieren saber de compromiso Y que se muere cada vez que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo Está puesta pa' romper la carretera Y ahora más que está de moda está soltera Se va pa' la calle en busca de un jangueo Donde ponga música y ajuca y boteo Se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amores y está puesta pa' la sol Los míos tengo una rilla que te generan de las tetas Saben que yo se lo metan Le da hasta abajo dando vueltas en la hipótesa Y ya la vida solo una Porque no hacemos una cuando como suena No déjame ese culo por pa' quítame la embuna Es que yo como toto por eso es que no hay una Baby la lluvia y yo te andamos buscando Con las mismas intenciones Pa' que estemos a ir a que noticia y ella tendrá sus razones Pero la que existe siempre te lo condone Arrebatamos en el ámbado siento Esa fiesta es un monumento Esto es un perreo a los A.N.U.E.L.I.S.A. No hay lejos de algo conocido que ya hablo por conocer La que iría el chupone va fumando la chicha Chichita que arrebatado que le da el hilo y así Yo pido, quiero hablar conmigo en peta Y me pongo una iPhone y fue lo que la tiene En el bolsillo un par de pacas de sienes Ya veo en la hipótesa y juro que se viene Porque hacia otro jefe no le conviene Y la moto en la cuatro por cuatro y la mano en cuatro Deben ser cuatro en la sección bachillerato Y dicen que no filmo en teatro Se toca y me mandan los retratos Marginando en la troca La cubana que cualquiera desenfoca Como una demonia que se baja a la roca Donde sea me lo saco y se lo coloca Si hizo grandota eso ya otra le rebota Hasta en el asiento me cuelqué la nota Una vueltita la turco y seco la cota Con una sola una vuelta en la gifeta Conmigo una rubia Tiendiendo en la troca Y el frío se lo mezcla Mi pan, jujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj Bailando la toque y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam Me atoco y pam, pam, pam Bailando la toque y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam Tiene a los hombres puertos locos Ya la mujer es indecisa Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa Solo con un beso ella me hipnotizó No puedo olvidarme de lo que pasó Esa es mi niña, cualquiera se encariña De lejito me guiña, varias le tienen riña Solo porque es mi niña, cualquiera se encariña De lejito me guiña, varias le tienen riña Quiere que cante miña, dice que puedo ir ya Mi amor tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza los alivia Me hace estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Ninguna mujer me comprendía El guerra lo soy, dime en qué lugares que estaría De lejito me guiña, varias le tienen riña Solo porque es mi niña, cualquiera se encariña De lejito me guiña, cualquiera se encariña ¿Cómo te pusiste esos jeans? ¿Cómo te pusiste esos jeans? Haces que mi mente maquine Quiere que me guiña, cualquiera se moja Sucio como Luigi y se me sonroja Siempre que le meto yo la dejo coja Terminamos y enrolamos, buscate la hoja Ese mago tan apretado, que te quedabao Que te luce demasiado, que te poseía Porque tiene un culo demoniado Quiero muchas veces, pero nunca hay chiquitirao Un secreto como el tencho y lo dejo guardado Arecibo, te gusta si me pongo posesivo Si en la cama ahora te castigo Siempre que te veo te lo digo Quiere que si te lo quito, yo de a poquito Porque la música hace tu grito Yo pegaba a ti como perrito Siempre es tu idioma, nunca bonito Quiere que si te lo quito, yo de a poquito Porque la música hace tu grito Porque la música hace tu grito Siempre es tu idioma, nunca bonito Debes sentir gratis tu, el puti de tu ma Y no heredaste tu, uh, uh Tengo una cama dura que tu Con la otra yo la pago y contigo prendo la luz Arecibo, pregúntale si me pongo posesivo Si en la cama ahora te contigo Siempre que te veo te lo digo Volver y ofrende y se prende el amor Rojo sangre, lamentador La gorila club, huele el interior Y la medusa es el culebre, la veintidós El chardín es mi mano de cazador La pinta completa de Christian Dior Ya no es que no quiero un error No somos una punta y lo voy a hacer el director Conmigo no me pongo necio Baby, se tope la presión Porque tú tienes valor Pero muchos solo tienen presión Se te humedección Cuando te toqué Baby, yeah, yeah Dambam, 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 dambam Contigo puedo ser bien Tu estás en nuestro nivel Baby, dambam, dambam, dambam El tiempo contigo me pasa corriendo Hacemos el amor todo el fin de semana Y siempre me quedo con ganas Supongamos que no hay nadie más Que toque tu piel Que no existe Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Que todo tiene que ser confuso Que al principio fuiste tú la quien puso Que lo dejáramos así Que el alma y la mente es un duelo Consejando pa' quedarse aquí, aquí Haciéndolo está muy adelante la nena Será con los demás y conmigo en humedad Cuando te vas mal que no me da Pero algo será Una poco en lo de conocerte Que te vayas cuando amanece Estoy contigo pero no es lo suficiente No llamo pero cuando te apareces No llamo pero cuando te apareces No llamo a dejar de ir a la cama No maquillarte así sea No llamo a dejar de respirar No llamo a dejar de respirar No llamo a dejar de respirar Siempre pensaste que fue un error Enamorarte pero pudo ser peor Tiempo perdido pero aprendido Cuantas veces no ha fallado cupido Siempre preferimos los prohibidos Pero no Se puso bonita pa' que el bobo viera Lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Saliste a buscar oro cuando tenía diamantes Quisiste enamorarlas con mentiras Y terminaste siendo El perlú ubicado de cuentos Y perdiendo Pero ahora la página pasó Todos los pasados se murió No vuelvas por donde te fuiste Que ya se voló el camino Y ni el destino Va a ser que vuelva contigo Y cuando te vayas Cuando sale sola Donde llega el centro de atención Dice que es mejor soltera Porque así se siente mejor Y ahora está solita Ella ningún pobo necesita Dice que es mejor soltera Porque así se siente mejor Se puso bonita pa' que el bobo viera Lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita Pa' que el bobo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Hasta como que no me asisto No me hago loco yo no insisto Pero te como cuando necesito Tú sabes que tengo el truquito La risa como disimula Porque ya te vi de nubia Un secreto entre el secreto conmío Nadie se imagina todo lo que sé yo Yeah No sé de dónde saliste pero te lo descaro Todo lo que tú te pones es caro Y nunca se coge tu instagram Pero tú no me das paro No sé de dónde saliste pero te lo descaro Y todo lo que tú te pones es paro Pero tú sigue mi mujer Por eso no te doy falo Me paso viendo todas las fotos de tu insta Te quiero solo para mi Soy egoíta Me creen a ti no enseñando el sueño Angelita Pero soy que he puesto como aparto de esta vida Terotます Teotras Tengo una nota, al frente hoy el humor le pasé de boca a boca. Eso que dijo conmigo no iba a estar ni loca. Le pones la music y con el booty me choca, esta noche le toca. La music y con el booty me choca, esta noche la music y con el booty me choca. La music y con el booty me choca, esta noche le toca. La music y con el booty me choca, esta noche le toca. La music y con el booty me choca, esta noche le toca. La music y con el booty me choca, esta noche le toca. La music y con el booty me choca, esta noche le toca. La music y con el booty me choca, esta noche le toca. La music y con el booty me choca, esta noche le toca. La music y con el booty me choca, esta noche le toca. La music y con el booty me choca, esta noche le toca. La music y con el booty me choca, esta noche le toca. La music y con el booty me choca, esta noche le toca. La music y con el booty me choca, esta noche le toca. La music y con el booty me choca, esta noche le toca. La music y con el booty me choca, esta noche le toca. La music y con el booty me choca, esta noche le toca. ¡Suscríbete al canal! No se da cuenta que yo estoy aquí esperando a ver si te pones pa' mí No le conozco a Mora, si es que anda sola, conozco todas sus versiones Una usadora cuando sale pa' la calle, viene así calada Pero no sé que yo me muevo de ganar La negra tiene tumbado, eso es lo que motiva La figura domina, demasiado explosiva Jamás que al fronteo y en una cama vive la más fuerte que me esquiva No le duele la pipa La mami es cancela, me pide que no pare que siga Aplica la mesa bailando, pone disciplina Ponga que tú subes de la cocina Apaga los gemidos, no haga ruido que no escucha la cocina Lento, quítate la ropa Acción, que rica tu boca Presión, que la noche flota Lento, pa' que te vuelva loca Lento, quítate la ropa Acción, que rica tu boca Presión, que la noche flota Y se da cuenta que estoy aquí Esperando a ver si está muerto a mí Yo le conozco a Maura Siempre anda sola Conozco todas sus versiones De una usadora Cuando sale pa' la calle Ven así calada Pero no sé que yo me muevo de ganar Oh 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 Gracias.